Gracias, buenas tardes. A propósito de la misión a toda vida Venezuela, la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, indicó que estos centros de resolución de conflictos serán ubicados principalmente en los 17 nuevos urbanismos de Caracas. Allí albergarán tanto la Defensoría del Pueblo como Defensa para Niños, Niñas y Adolescentes y Defensa para la Mujer. Vamos a escuchar de inmediato sus declaraciones. 79 municipios priorizados, de los cuales 39 van a empezar a trabajar este año, pero con el acoplamiento de la ley, de acuerdo a la Gaceta, a partir del 1 de enero. Por su parte, la magistrada Luis Estela Morales informó que las casas de la justicia tendrán una proyección más integral que los centros de resolución de conflictos. La casa de justicia municipal son los tribunales municipales, las fiscalías municipales y la defensa pública, que es diferente a la Defensoría del Pueblo, municipal, en donde se van a atender los delitos menos graves, como lo denomina el Código. Es decir, aquellos delitos que no exceden de ocho años, es su pena. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el Seminario Internacional Meditación y Conciliación, que contó con la presencia de invitados internacionales de México, Brasil y España. Aquí el objetivo es coadyuvar a lo que es el desarrollo de la misión a toda vida Venezuela. Victoria Joseph, Noticiero Benevisión. Gracias. Gracias.